El libro del Eclesiástico Voy a traer a la memoria las obras del Señor y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios ha sido hecho todo cuanto existe, y el mundo entero está sometido a su voluntad. Como la luz del sol ilumina todas las cosas de la tierra, la gloria del Señor llena la creación. No les concedió a sus ángeles contar todas esas maravillas que el Señor Poderoso estableció firmemente como una prueba manifiesta de su gloria. El Señor penetra hasta el fondo de los abismos y de los corazones, y conoce todos sus secretos, porque Él posee toda la ciencia y conoce el movimiento de los astros. Descubre lo pasado, anuncia lo futuro, y revela los más recónditos misterios. Ningún pensamiento se le oculta, ninguna cosa se le escapa. Aquel que existe antes que el tiempo y para todo tiempo, dio esplendor y grandeza a las obras de su sabiduría. Nada se le puede añadir, nada se le puede quitar, y no necesita consejero. ¡Qué preciosas son las obras del Señor, y eso que apenas una chispa es lo que vemos! En el universo todo vive y dura para siempre, y obedece al Señor en todo momento. Todas las cosas difieren entre sí, y sin embargo, se complementan. Nada de lo que ha hecho el Señor es inútil. Cada una de ellas afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se cansará de contemplar la gloria del Señor? La Palabra del Señor hizo el cielo Dad gracias al Señor con la cítara, Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, Acompañando vuestra música con aclamaciones. La Palabra del Señor hizo el cielo Que la Palabra del Señor es sincera, Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, Y su misericordia llena la tierra. La Palabra del Señor hizo el cielo La Palabra del Señor hizo el cielo El aliento de su boca a sus ejércitos Encierra en un odre las aguas marinas Mete en un depósito el océano La Palabra del Señor hizo el cielo Tema al Señor la tierra entera Tiemblen ante Él los habitantes del orbe Porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió La Palabra del Señor hizo el cielo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, al salir Él de Jericó Con sus discípulos y una gran multitud El hijo de Timeo, Bartimeo el Ciego Estaba sentado junto al camino pidiendo limosna Cuando se enteró de que pasaba Jesús el Nazareno Comenzó a gritar y a decir Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero Él gritaba mucho más Hijo de David, ten compasión de mí Se detuvo Jesús y dijo Llamadle Llaman al ciego y le dicen Ánimo, levántate que te llama Él, arrojando su manto Dio un salto y vino hacia Jesús Y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó ¿Qué quieres que te haga? El ciego le respondió Rabboní, que vea Y Jesús le dijo Ve, tu fe te ha salvado Al instante recobró la vista Y le seguía por el camino Y Jesús le dijo